súper jolly resulta que súper jolly ya ven que pues está en una polémica no primero porque le contestó galilea montijo bien feo y dijo que era como que dio a entender que era muy pues muy diva no que estaba queriendo millar a yalitza que es bueno después el programa hoy anuncia de que la iban a tener a súper jolly y entonces todo el mundo dijo que va a haber agarrón va a haber pleito que va a pasar a ver reconciliación y pues súper jolly se la pasó compartiendo a través de redes que no iba a estar que estaba muy confundida porque no iba a estar pero fíjense que el pleito el pleito continúa porque mira el programa hoy después de esto que les estamos contando lanzó un comunicado no te acuerdas que decía a los fans de súper jolly queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir al programa hoy por medio de su oficina quien confirmó a esta producción su participación sin embargo el lunes 7 de febrero cancelaron la visita los promocionales ya se habían grabado y por ello salieron al aire las puertas del programa hoy siempre están abiertas a lo que ella contestó a ese mensaje exclusivo del programa hoy en twitter y le dijo cómo se atreven a decir que mi oficina confirmó a quien contactaron muestren pruebas que ganas de hacerme quedar mal luego de ahí súper jolly nos publica este mensaje y dice a ver si esta vez si se toman el tiempo de ver mi vídeo arroba programa hoy exacto va a tocar el tema en un vídeo luego le pone a alguien ya imagino mañana las noticias súper jolly arremete furiosa contra los pobres conductores del programa hoy nos llama mentirosos e ignorantes y conociendo tu contenido estoy segura que habrá solo pasa en este vídeo porque es lo único que irradias y por último le pone a alguien creo que haces mucho escándalo hay otros medios que también dijeron cosas sin ver el vídeo con negar que ibas al programa ya era suficiente no hagas tanto circo y súper jolly le contestó dijeron que acepté ir al programa y cancelé de último momento y no es cierto ahora dime soy yo la que está haciendo mucho escándalo o son ellos que el vídeo va a durar 45 minutos hay dios mío ya nos vamos a aventar un de cada uno que nos va a decir en cuarenta y cinco minutos lo va a subir hoy 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 lo sube hoy super ya lo editó que en la madrugada lo estaba editando entonces súper jolly hoy sube toda la cronología la respuesta al programa hoy y de por qué no fue porque si le invitaron qué pasó iba a subir seguramente las reacciones de ya licha no que para nada son lo que dijo galilea ahora en el chat el otro día nos ponían que realmente no es la primera vez que pasa en hoy que ya en otras ocasiones han han dicho que van a ir youtubers y no han ido que no es la primera vez que el programa hoy miente y los dejan mal respecto a sus invitados ajá porque pues si te dejan mal como de apoyar ellos ellos no quisieron venir por algo es que en lugar del comunicado de hoy hubieran subido si hubieran tenido un testimonio de alguna llamada o de algo con la oficina de super jolly o con su representante pues cuenta más no pues si así como que nada más de ay si si va a venir a ver pruébame es lo que dice super jolly entonces hoy super jolly se va a defender del programa hoy y a mí no me parece que ni es un circo ni está haciendo mucho escándalo es una simple aclaración al final de cuentas la gente lo hemos repetido en muchas ocasiones oye pues es que vive de su buen nombre le están diciendo mentirosa no finalmente y y alguien otra persona que la quiere invitar a alguna cosa van a decir ay no es para qué la invitas va a quedar mal no claro entonces ella tiene que aclarar a mi joli mira tenemos estrellitas de carol castillo dice hello mis amores muchos besos hola carol como andas rené polo dice hola buenas tardes alexi produce saludos desde barranquilla colombia amamos colombia un abrazo un abrazo enorme por cierto cómo va la encuesta que tiene que ver con esto de super no pues que todo mundo le crea a super jolly cuántos votos llevamos lleva lleva mil quinientos votos la encuesta quién crees que miente el programa hoy lleva ochenta y tres por ciento y super jolly super jolly diecisiete por ciento pues aquí somos team super jolly no pues porque creemos que está diciendo la verdad es que yo siento que no tiene la necesidad ni de ir al programa hoy ni de después de haber visto a galilea como se puso como loca y imitándola y hablando inglés pues es que no irá por ahí no vio el vídeo oye ahora yo tengo una duda y no lo hemos platicado no lo hemos platicado pero fue una nota que circuló mucho la semana pasada y no lo conversamos se nos fue respecto a esta visita de andrea rodríguez con y andy escalona a tv azteca ellas dijeron que era porque magda rodríguez les había dejado como un dinerito ahí en banco azteca no que supuestamente les había dejado un dinero en banco azteca y que por eso habían ido a donde a resolver el asunto a las cajas de azteca pues sí pero qué tenían que hacer con tv azteca otros dicen que realmente fueron a escuchar una propuesta laboral pues es que a ver aquí si yo digo les gustaría regresar a tv azteca pues es que yo supongo que en algún momento como cambia todo en este momento cambiarán de productor en hoy y entonces si sale andrea usa la tía no sale andrea andrea escalón van en combo si las dos van en conjunto con pegado y antes eran tres no magda andrea y andrea entonces pues a lo mejor ya están oyendo pasos en la azotea o qué sé yo puede ser que a lo mejor hay ajustes con esto de la fusión de univisión este cómo se llama tele televisa televisión y luego aquí si yo no me equivoco tanto andrea como su hermana magda trabajaron en univisión entonces quién te dice que a lo mejor uno de sus enemigos están a los mandos y y como que dicen nos van a correr vamos a ir para allá a escuchar algo y luego algo pasa y lo están muy peleados los matutinos de telemundo en univisión a lo mejor hasta lo unifican en telemundo univisión televisa univisión y el canal con otro productor cambia el producto pues sí puede ser algo raro pasó esa visita fue rara desde mi punto de vista bueno tenemos